que tienen las chinas en este aparato, bajitas, les hunde mucho, les luce mucho, giro 360 grados, otro giro, cachet con piernas juntas, cambio de banda, fíjense que fluidez de movimientos, el marquel off, y se ha escapado en el doble en plancha, se ha escapado, se ha quedado como ven cimbreando la barra, a ella le ha faltado un poquitín de altura, pero ha conseguido salvar esa barra,